Vamo, vamo, vamo Juega a TryHard Juega a TryHard, eh Que hagan un poquito de fuerza, boludo Juega a TryHard, juega a TryHard No te mostre, eh ¿Tengo uno hacia abajo? ¿Cala del camión? ¿Algo? ¡Arregatito! Si, justo me salio de... ¡Oiga! Me salio de golpe, boludo No, no, no Hay que hacer reaccionar Es un team, boludo SFC, SFB Soy Francesco Virgolini Pobre Tiene... ¡Ah! 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 ¡Está enfocado! ¡Le pegué! ¡Menos 54! ¡No! ¡Seis tiros! ¡Seis tiros! ¡Con la cosa le pegué! ¡54 le había sacado! ¡A la que pega! ¡Jajaja! ¡Yo le pegué! ¡Yo le pegué una con nada más! ¡Chao, listo! ¡La que pega! No, pero la chichita del lado te hace mierda si la agarra No, esto es igual Si, esto es igual de la escalera hasta allá abajo del piso Te... te pega en el coco y te mata, eh No, pobrecito el que se asomó la ventana, boludo La que le metí Si, pobrecito el de acá abajo también La tenia acá ¿La tenia acá, eh? ¡Ah! Horrible eso, no me gusta Lo agarre por si lo querías vos, boludo No, me gusta, boludo Horrible Esto lo agarro solo, si A mi tampoco me gusta, pero bueno, boludo Me gustan las animaciones que tiene, boludo Parece una pistolita celista, boludo Tendrías que me agarrar para mirarlo ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Uh, murió una vez ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Una pistolita celita, boludo! ¡Mirá! Si, boludo Si, chabón Pero si lo sabés usar, boludo Es un magnum de mano, boludo Olvete que sí ¡Un gol! ¡Me metió caminando para atrás! ¡Caminando para atrás me pegó! ¡Atrás! ¡No, no estoy! ¡No! ¡Ah, que paraguado! Corriendo para atrás me pegó una vez. Increíble. Abajo a la derecha. Sube. Abajo. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que forro boludo. Pero vos vayas como me mato un big boludo, iba caminando para atras y paf, en la cabeza. Chau, a la mierda. Ni ganas de hablar me dejó. Así, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ni ganas de hablar me dejó. Lo deje plantar boludo, fui bueno, fui bueno Me la pegó, menos 74 Se van a poner regoma con ese revolver Está ahí abajo el otro Lo deje plantar boludo, fui bueno 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 ¿Está ahí el otro? No, no Está en el medio, está en el medio, estaré por aquí al lado, por la derecha No, no me salieron nada No se tiraron nada, chaval No me mire Ay dios, dios Que forro boludo Qué forro boludo Qué fuleado boludo Dale, por lo menos no tienen que coso boludo Tenemos que tratar de terminar en cero. Qué pesado chavacito. Está en el medio. Ah, me salió arriba el otro. Están ahí, uno arriba y otro ahí salió para atrás tuyo. Arriba y uno atrás tuyo, a la izquierda. Ahí está. Derecha. Se metió adentro. No plantas, boludo. Se está buscando por todas, boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Losmanes! 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 No, no no! ¡Sólo que yo! Compáğlese a hablar este joron Uno a arriba Jalo, 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 p threats, foquemos ¿Tiene que ir a ver si acabó? ¿Qué es esto?